¡Ey! Aquí Brother Kachu en un nuevo video de esta vez de Rocket League pre-grabado Bueno no, post-grabado ¿Por qué? Pues es que a mi siempre me pasa, ya saben que tengo el micrófono muteado Entonces pues estuve grabando toda una partida entera como siempre con el micrófono muteado Y bueno, antes de comenzar les quiero mencionar que muchas gracias por los nuevos suscriptores Y por las visitas que han dado al video del tutorial de Ark Porque hemos llegado a mil visitas y a creo que 33, 34 suscriptores me parece Y pues eso, muchas gracias, en serio, muchas gracias, ya lo quería agradecer Solo que dije, miren, no voy a hacer lo típico de siempre de hacer un video nada más solo Pero pues bueno, sin más empezamos con el resumen de lo que pasó Como ven, a los minutos, bueno, a los segundos nos anotan el primer gol La verdad es que es un poco humillante Y bueno, esta vez estoy jugando ya por fin en plata 3 La verdad es que me ha costado mucho conseguirlo y eso que estaba en oro 1 Y pues bueno, la verdad es que este contrincante tampoco era el mejor del mundo Solo que me puso un poco nervioso Como ven, aquí ya vamos empatados Por lo general yo también necesito un poco de calentamiento Lo cual ahorita no tuve, fue como jugar una partida y listo Porque también es que me pongo un poco nervioso al jugar esto Aunque a veces, en serio, les juro que a veces es más fácil Que las partidas públicas Obviamente ya cuando estén en una liga más avanzada Pues tendré que jugar mejor Pero bueno, por ahora, como ven Dos goles, este, no han pasado ni un minuto en realidad Por lo cual, este, aquí ya me pongo un poco nervioso Porque digo, si va a estar así la partida La verdad es que se va a ir muy lenta Y esto me pasa, por lo general mucho Que me voy como para arriba Y eso es algo que tengo que mejorar Por ejemplo, ahí podría ser otro gol Pero un error que nunca deben recomendar es este Dejar la pelota centrada Esperen un momento Interrupción Continuamos interrupción de mi mamá Aquí nos mete el segundo gol La verdad es que Es que me pone un poco nervioso ¿Sabes? Este Tengo que mejorar un poco eso Porque en general Bueno, en general también jugué mal No quiero, no quiero negar nada Aquí es lo mismo Nunca dejen que se centre la pelota Nunca Vean, ahí está súper centrada No agarré el turbo Y pues ahí hubiera sido gol Pero Eh, afortunadamente o desafortunadamente Pues logré este irme Y también es que a veces me desconcentro un poco Con el teléfono O no sé Simplemente como que no actuó bien Otra vez, como les digo Si se centra Es gol asegurado A menos de que en verdad tengan turbo Y que sepan jugar bien Porque si no, pues pasará un poco esto ¿Sabes? Y pues bueno ¿Qué es? Está apareciendo la nueva temporada A mí la verdad Me está gustando bastante Es la temporada en la que en verdad He llegado más lejos Porque por lo general no juego mucho competitivo Y si juego, jugaba con un amigo Pero la verdad es que siempre Nos bajaban de clasificación Así que bueno Eh, como por ahora no tengo ningún ruo Ni nada Prefiero practicar en solitario Que jugar con alguna persona Pues que no conozca Porque la verdad Si se me complica jugar con alguien Que conozco Mucho más Con alguien que ni siquiera Tengo comunicación Eh, así que bueno Aquí va el cuarto gol De nuestro compañero Y como ven ahí La podría salvar Como digo Tampoco es que el jugador Eh, fuera el mejor del mundo Pero la verdad es que Como les digo Yo me puse muy nervioso Y a veces no sé como Pues como actuar, ¿no? En estas situaciones Y por cierto Sé que ven un poco La calidad un poco mala Por lo general Cuando juego en consola Eh, ya intentaré arreglarlo En un futuro No sé si se me cambiaron Las, este, configuraciones Pero ahorita Lo estoy notando De hecho Entonces, este Pues ya mejoraré Eso para un futuro Y por cierto Les quería comentar La serie de Ark No la he dejado abandonada La de los directos Eh, estoy esperando Tener un poco más de estabilidad Incluso tal vez Hoy haga directo Y pues, este Bueno Pues va a ser Va a ser mejor Va a ser mejor Va a ser más divertido Ustedes ya verán Ya tengo, este Un poco más la idea De cómo quiero hacer la serie Aunque ya la haya comenzado Pero bueno Eso da igual Ahorita voy a grabar Otro video para mañana Y voy a hacer directo Y después del directo Voy a grabar otro video Para pasado mañana Bueno, no Para pasado, pasado mañana Porque pues Esta vez no tengo tiempo Para grabar videos Ahí va a ser otro gol Pero como les digo Él también se pone Un poco nervioso Pero yo ya Al ver el marcador 2-4 Decía Ya es un poco difícil Que consiga empatar Si hago 3-4 Tal vez Ya me motivo Un poco más Pero Pues no Eh, lo mismo Se centra Y pues es fácil gol Fácil gol de él ¿No? Eh, ah Entonces pues bueno Aquí ya la verdad Me estaba desanimando Bastante Ya no sabía qué hacer Ya no sabía cómo actuar Porque Tampoco es como que Me fuera muy bien Eh, porque la verdad No, no Es que Digo mucho la verdad Pero Poco Poco jugué ¿No? Poco jugué No No fue De las mejores Ni de las peores partidas De decir que Hay peores Eh, pero pues Como digo La tensión La tensión y la distracción Es muy importante Para tu juego Así que siempre Estén Muy preparados Ahí hice una salvada épica Sin querer Y vean cómo me voy Hacia arriba Eso también tienen que Controlar demasiado Si quieren ser buenos En el juego Porque Con que Se les vaya tantito El coche Si no tienen un control Sobre él Pues estar mal Y también es que No sé Pues no sé Depender muy bien ¿Sabes? De hecho me descargué Un video Para cuando Estén Bueno, estés Este, jugando mal Que hagan lagartijas Y todo eso O sea, yo creo que Con esta partida Debo como 100 lagartijas Según las reglas de ahí Y esperen un momento Que aquí va a haber Un corte Pero ahora no de audio Sino de partida Porque otra vez Mi mamá me estaba llamando A media partida Y cambia rápido El contador a 8 O sea Me metieron un gol Hago un corte Y me metieron otro Es increíble Dos ochas Y ya en serio Ya Sabía que no podía hacer nada Solo veía este Yo qué sé Si se veía algo especial En el jugador Cuántos puntos llevaba Y pues la verdad Es que hizo lo normal En una partida Pero En serio Yo me estaba poniendo Muy nervioso Ahí debería Debería de haber ido Por el balón En vez de colgarme Por la pared Porque pasaría Pasaría eso La verdad Es que es como que Me doy cuenta De todas estas cosas Ya fuera de partida Pero en la partida Es como que Me pongo súper nervioso Eh Uff No sé Es que también Me estoy poniendo Muy nervioso Al hablar ¿Saben? Pero Pero bueno Mi nuevo de ahí Se me acaba de salir Ya 9 goles Yo ya decía Mira ya Por honor Por favor Que meta Uno más Uno más En serio Quedan 40 segundos Él tampoco Creo que ya Meta ningún Otro gol Mira La verdad Aquí ya voy Pero Pues él Ya también Se confió más Porque vio Que tampoco Era el mejor Jugador del mundo Y entonces Empezó como Empezó a Actuar mejor ¿Saben? Vean como controla Ya mejor La pelota Usa el turbo Sin este Pues sin Cuidarlo ¿No? Y yo no lo cuidaba Y me salía mal Obviamente Porque no agarraba De los grandes De los que te dan 100 Si agarras mucho De los poquitos Pues no La verdad No Y aquí viene El décimo gol El décimo gol Como si no me lo hubiera esperado Pero En serio La verdad Yo pensaba Que podía Ser mejor Esta cosa Pero No 10 goles A 2 Y Se viene Tercer gol Mío Claro que no La verdad Es que esta partida Me desafasionó Mucho De como fue Y encima No fue tóxico La partida Porque Me puedo decir No sé Buena salvada Cuando me metí Un gol Pero bueno Hasta eso Pues solo descendí A plata 3 Pero división 3 Pero bueno Nada A seguir jugando A seguir mejorando Y pronto Les traeré partidas En verdad Buenas Así que nada Iré a grabar Otro video Y pues Espero que estén muy bien Yo soy Bruno Y nos vemos En otro gameplay Chao 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 Chao